Vamos con más cuestiones ante los problemas de tráfico en el tramo del anillo insular entre Santiago del Teide y Guía de Isora. En el Gía de Isora el gobierno estudia alternativas. Una de ellas sería ampliar el número de carriles, según ha dicho la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón. Precisamente sobre carreteras habla en un simposio nacional que se celebra en el puerto de la Cruz de Unidad de Quintero. ¿Qué temas se van a tratar? Desde hoy hasta el próximo viernes, como bien decía, cerca de 200 profesionales del sector analizarán los principales problemas y particularidades de las carreteras, así como otras cuestiones relacionadas, como pueden ser la seguridad vial o los usos turísticos de estas vías. Es precisamente este último el motivo que ha llevado a que esta 23 edición del simposio se celebre aquí en las islas y concretamente en Tenerife. Y es que el año pasado Tenerife recibió a más de 5 millones de turistas, lo que obliga a una planificación viaria que equilibre la movilidad con el respeto al entorno natural. También las carreteras insulares tienen otro tipo de peculiaridades, como pueden ser la orografía, la lejanía de la población o incluso el elevado número de vehículos. Esto hace que la inversión en este servicio público tenga que ser aún mayor. Tenemos problemas de movilidad, a nadie se le esconde. En las islas más pobladas son distintos que en el resto de islas. Es verdad que tenemos que hablar de una movilidad más sostenible. Me consta que el cabildo de Tenerife, entre otros, está buscando alternativas para que al final nuestra movilidad no solo sea de llegar a nuestro puesto de trabajo, sino que sea muchísimo menor tiempo y de una forma más eficaz.